Remueve hoy mi tierra, llama por mi nombre Bienvenidos a la Sinagoga Bet Yeshua en el Parque Histórico Descubre la Biblia Vamos a continuar con nuestra serie Descubre la Oración Bíblica Estamos ya en las oraciones del Nuevo Testamento Y el día de hoy vamos a estudiar la oración de un leproso Que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 8 versículo 2 Les leo a continuación Mateo 8 versículo 2 Oración de un leproso Dentro de nuestra serie Descubre la Oración Bíblica Dice así Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo Señor, si quieres puedes limpiarme He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo Señor, si quieres puedes limpiarme Acompáñame, vamos a ver todo el contexto de esta oración Que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 8 versículo 1 al 4 Vamos al contexto de esta oración Ya estamos aquí en Mateo capítulo 8 Y vamos a leer desde el versículo 1 Dice así Cuando descendió Yeshua del monte le seguía mucha gente Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo Señor, si quieres puedes limpiarme Yeshua extendió la mano y le tocó diciendo Quiero, sé limpio Y al instante su lepra desapareció Entonces Yeshua le dijo Mira, no lo digas a nadie Si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos Y este es el pasaje dentro del cual está la oración de este leproso Que el día de hoy vamos a escudriñar, vamos a descubrir, vamos a ver qué podemos aprender De esta oración del leproso y sobre todo de la respuesta que recibe Así que, bueno, pues en el versículo 1 dice que cuando descendió Yeshua del monte Cuando descendió Yeshua del monte Le seguía mucha gente Y bueno, pues a qué monte se está refiriendo Dice cuando desciende del monte El monte de las bienaventuranzas Al terminar de enseñar la constitución del reino de los cielos Mateo capítulo 5 al capítulo 7 Mateo 5 al 7 Se encuentra el famoso sermón del monte El monte de las bienaventuranzas Todas esas frases relacionadas con las cualidades de aquellos que hemos de ser parte del reino Cuáles son las cualidades que se requieren para ser parte del reino de los cielos Conocido también como las bienaventuranzas o las dichas o la felicidad Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación Y bueno, pues este sermón que es uno de los sermones más famosos de nuestro salvador Yeshua En inglés se le llama las Beatitudes Las actitudes del ser Si pudiéramos traducir literalmente Beatitudes El sermón de las Beatitudes Podríamos referirnos a las actitudes La actitud que todo ser que va a heredar el reino de los cielos Debería de tener Y hoy vamos a hablar acerca de la actitud de la humildad La actitud de la humildad La grandeza de la humildad Y lo abominable del orgullo de la arrogancia Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy En esta oración del leproso Después de dar el sermón del monte Capítulo 5 al 7 Ahora en el capítulo 8 Comienzan las actividades del reino Ok, en Mateo 5 al 7 Actitudes del reino Mateo 8 en adelante Las actividades del reino Es momento de poner en práctica Las bienaventuranzas Mateo 5, 1 al 7 Vamos a ver lo que dice aquí Y viendo la multitud subió al monte Y sentándose vinieron a él sus discípulos Y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados, dichosos, felices Los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán consolación Bienaventurados los mansos Porque ellos recibirán la tierra por heredad Bienaventurados los que tienen hambre Y sed de justicia Porque ellos serán saciados Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Y bueno, todo esto suena muy bonito Todo esto pues es muy especial Es muy lindo Cualquiera estaría de acuerdo Con el sermón del monte No habría nadie que con lógica Con sentido común pudiera criticar Lo que Yeshua enseña En el sermón del monte Pero no solo se trata de enseñar O sea, en teoría Todos podríamos decir que es increíble Lo que Yeshua enseña Pero aquí el maestro de maestros Ahora nos va a dar ejemplo Del sermón del monte Al bajar del sermón del monte Ahora sí nos va a poner en práctica Que todo lo que enseñó El maestro de maestros El más grande maestro de la historia Pues ahora lo va a poner en práctica Así que en esta nueva serie Del Nuevo Testamento Aprenderemos a orar Como los personajes que conocieron a Yeshua Y recibieron su salvación Y también veremos en acción Al maestro de maestros Poniendo por obra Todo lo grandioso De sus principios Así que cuando descendió Yeshua del monte Le decía mucha gente Ahora sí viene la práctica Y aquí vino un leproso Y se postró ante él diciendo Señor, si quieres Puedes limpiarme Señor, si quieres Puedes limpiarme Esta es la oración de un leproso Y bueno ¿Qué era la lepra en aquella época? ¿Por qué la lepra era una enfermedad Tan vergonzosa? Ahora en el siglo XXI Hay algunas enfermedades vergonzosas Que se asocian Con una vida disipada Con una vida de fornicación Etcétera Hay diferentes enfermedades Que se asocian con algo vergonzoso Pues en aquella época La lepra también era Relacionada con algo vergonzoso La lepra estaba asociada Con la murmuración Con el chisme Síntoma de un corazón arrogante O sea, una persona que murmura Una persona que se queja Una persona que critica a otros El problema no es el síntoma El problema no es eso que está haciendo Eso solamente es un síntoma Una persona criticona Chismosa Murmuradora Solamente es el síntoma De algo que hay peor De una enfermedad que hay Ahí en el corazón Que es la enfermedad Del orgullo De la arrogancia Del egoísmo De pensar que somos mejores Que los demás Y vamos a ver un caso de esto Un caso muy famoso Y la razón por la que se asocia Es por lo que sucedió En el libro de Números Capítulo 12 Versículo 1 16 Vamos a ver por qué La lepra en la Biblia Se conecta Se asocia Porque este leproso Sabía que su lepra Su enfermedad Pues era causada Por algo que él había hecho En relación A números 12 1 al 16 Vamos a leer Dice así María y Aarón Hablaron contra Moisés María y Aarón Hermanos de Moisés Dice Hablaron contra Moisés A causa de la mujer Cusita Que había tomado Porque él había tomado Mujer Cusita Moisés Se vuelve a casar Se casa con una mujer Cusita La palabra Cushi En hebreo Cusita Que se traduce como Cusita al español Tiene que ver con una mujer De color Una mujer de color Entonces bueno No sabemos si era por el color Del piel O más bien Fue a Moisés No criticaban a ella No es que fueran racistas O algo así Lo criticaron a él Hubo algo que no les gustó De esa decisión Que toma Moisés De casarse con alguien así Y lo critican Y dijeron Solamente por Moisés Ha hablado el Señor O sea Solamente Moisés Tiene por qué Dirigirnos ¿Por qué tiene que ser Él el único Que nos dirige Que es el líder? Dice ¿No ha hablado también Por nosotros? O sea Aquí Miriam dice ¿Por qué tenemos que solamente Seguir a Moisés? Mira nada más lo que está haciendo Él no es un buen ejemplo Nosotros también podemos Dirigir al pueblo También Dios habla A través de nosotros Y dice aquí Que lo oyó El eterno Lo oyó El creador Lo oyó Y bueno Pues él está muy atento A cada palabra Que sale De nuestra boca De la abundancia Del corazón Habla la boca O sea que Lo que hablamos Simplemente es lo que hay En el corazón Por eso tenemos que tener cuidado Ya de por sí El corazón es perverso Es engañoso Pero por lo menos Tengamos cuidado De que no salga A la luz Dice la escritura Que el necio Aun cuando calla Es tomado por Por sabio O sea que bueno Pues por lo menos Un necio Cuando no habla Pues no se nota Que es necio Pero ya cuando habla Ahí sale a la luz Lo que hay en su corazón Entonces pues ella Lo dijo Pudo haberlo pensado Pero se lo pudo haber guardado Pero en el momento Que lo dijo Empezó a promover Esta murmuración Empezó a A difundir Esta actitud Y esto es contagioso Es como un virus Por eso es tan grave Murmurar Criticar Porque afecta Tanto al que lo hace Como al que lo oye Entonces pues aquí ya Miriam o María Está contaminando A su hermano Arón También en contra de Moisés Y dice Fíjense En contraste con eso O sea Por algo aquí La Torah dice Y aquel varón Moisés Era muy manso Muy humilde Más que todos los hombres Que había sobre la tierra O sea Contraste O sea Como que te está poniendo Miriam Habló Murmuró Síntoma de orgullo De soberbia Y Moisés Humilde Moisés era muy manso Más que todos los hombres Que había sobre la tierra Luego dijo El señor a Moisés A Aarón Y a María Salid vosotros Tres al tabernáculo De reunión Y salieron ellos tres Y bueno Típica competencia Entre hermanos Esto es algo muy común Entre hermanos Siempre compitiendo Siempre viendo Quién es mejor que otro Y bueno Pues Bien haríamos en Escuchar esta lección De lo que pasa aquí Con estos tres hermanos Entonces El señor Descendió en la columna De la nube Y se puso a la puerta Del tabernáculo Y llamó a Aarón Y a María Y salieron ambos Y él les dijo Oíd ahora mis palabras Cuando hay entre vosotros Profeta del señor Le apareceré en visión En sueños Hablaré con él No así A mi siervo Moisés Que es fiel En toda Mi casa Aquí Dios ya Como que hace La separación Los pone en su lugar Dice A ver A ver Es cierto Que a ustedes Les he hablado Es cierto Que les he dado Mi palabra Pero lo he hecho Por visión Lo he hecho Dice A través de sueños Pero a mi siervo Moisés A él Que es fiel En toda mi casa A él Cara a cara Hablaré con él Y claramente Y no por figuras A él no le voy a dar Sugerencias Cosas medio ambiguas Él verá La apariencia Del señor Él Directamente Sin intermediarios Sin simbolismos Directamente Y le dice Si yo Si yo he hecho Una distinción Con él ¿Por qué pues No tuvisteis Temor De hablar Contra mi siervo Moisés? ¿Por qué pues No tuvisteis Temor De hablar Contra mi siervo Moisés? Entonces La ira Del señor Se encendió Contra ellos Y se fue Y bueno Dice Y la nube Se apartó Del tabernáculo Y aquí Que María Estaba leprosa Como la nieve Y miró Aarón A María Y aquí Que estaba leprosa Y dijo Aarón A Moisés Y bueno Fue María La que se llenó De lepra Aarón no ¿Por qué María? Porque ella es la que inició Ella es la que comenzó La murmuración Y dijo Aarón A Moisés Ay señor mío No pongas ahora Sobre nosotros Este pecado Porque locamente Hemos actuado Y hemos pecado ¿Ok? Es Aarón El que lo reconoce Y inmediato Dice No quede ella Ahora como el que nace Muerto Que al salir del vientre De su madre Tiene ya medio Consumida su carne Entonces Moisés Clamó al señor Diciendo Te ruego Oh Dios Que las sanes ahora Respondió el señor A Moisés Pues si su padre Hubiera escupido En su rostro No se avergonzaría Por siete días Se echara fuera Del campamento Por siete días Y después Volverá a la congregación Así María Fue echada Del campamento Siete días Y el pueblo No pasó adelante Hasta que se reunió María con ellos Después el pueblo Partió de Hacerot Y acamparon En el desierto De Pará Y bueno Pues ahí queda Ahí termina El precedente Histórico Del origen De la lepra Y bueno Esta lepra Una enfermedad Tan vergonzosa Tan humillante Tan dolorosa Y más para una mujer Imagínense una mujer Que siempre se está cuidando La piel Que siempre está cuidando Su apariencia Imagínense Llenarse de lepra Esta enfermedad Que literalmente La piel se les empieza A caer Se corrompe Y bueno Pues tenían que vivir Aislados En aquella época Si han visto La película de Ben Hur Si no Se las recomiendo Ahí salen Unas mujeres Que están leprosas Y recrean Cómo vivían los leprosos En tiempos bíblicos Y tenían que ser Aislados de la comunidad Tenían que irse A vivir Fuera Ya no podían Tener contacto Con personas sanas Tenían que estar ahí Totalmente aislados Y es como Un pago Ojo por ojo Es como que Ah tú te sientes mejor Tú crees que eres mejor Que los demás Pues mejor te vamos a poner solo Mejor te vamos a poner aislado Para que Pues ya no convivas con nadie Porque pues como tú eres mejor Que los demás Pues para que no te estén molestando Los demás Tú allá solito Y Vas a tener una lección De humildad Porque tu carne Vas a ver Lo Lo Corrompida Que es tu carne Lo 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 putrefacta Que es tu carne Tu cuerpo Tu ser Ahí te vas a empezar a consumir Entonces bueno Pues era una Una enfermedad Les digo Muy muy humillante Muy vergonzosa En el que ya no volvías A tener contacto físico Con los demás Y bueno Pues quedabas ahí Aislado Esta Enfermedad contagiosa Humillante Los que la contagian Tenían que vivir aislados En soledad En soledad una buena lección Para acabar con el orgullo Ok Ah pues Crees que eres mejor Salmo 138 6 Vean lo que dice Porque el Señor es excelso Y atiende al humilde Más al altivo Mira de lejos Al altivo Al orgulloso Al arrogante Mira de lejos Por eso eran aislados Allá Separados De todo contacto Y aquí viene entonces La pregunta De preguntas Y Yeshua Acaba de enseñar Acerca de la humildad Yeshua acaba De enseñar En el sermón del monte La importancia De la humildad La importancia De no Dar show No pretender Que somos mejores Que los demás En todo lo que hacemos Al orar Al dar No hacer sonar Trompetas Al orar No orar Para que los demás Nos vean Un montón de principios Que Yeshua Enseñó En el sermón del monte Para ser humildes Para ser dignos Herederos Del reino De los cielos Donde el altísimo Muestra Lo que realmente Es superior Al orgullo A la arrogancia Y pues aquí Lo va a poner En práctica Entonces bueno Después de enseñar Todos esos principios De humildad Dice Que Bajó del monte Le seguía Mucha gente Y bueno Pues quizás El leproso Escuchó Quizás El leproso Escuchó Esas enseñanzas Llegaron a sus oídos Y eso le dio Un poco de esperanza Y sobre todo También le dio Una bofetada Con guante blanco Porque pues Él sabía Que su condición Era por su orgullo Por su arrogancia Por su murmuración Estaba aislado Y entonces Al escuchar Todas estas Enseñanzas De humildad Y él realmente Está arrepentido Él reconoce Que él Él no ha sido así Él no ha sido manso Él no ha reconocido Su bancarrota Pero ahora ya Le está reconociendo Al estar así Corrompiéndose Su carne Al sentirse así Sabe que ya es indigno De toda Compasión ¿Por qué? Porque él ha sido Un arrogante Y él Pues vive aislado De todos los demás Y pues quizás Piensa que Aún el creador mismo Y más con lo que Acabamos de leer En Salmo 138.6 Que él conocía Hay muchísimos pasajes En la Biblia Que hablan De la arrogancia Del orgullo De hecho es el pecado Principal De Satanás De Lucifer Y de todos los seres humanos Que van a Van a Ser condenados No van a ser condenados Por pecadores Porque el pecado Ya tiene una solución El pecado Tiene una solución ¿Cuál es La solución Del pecado? El arrepentimiento La confesión El perdón de Dios Pero el orgullo El orgullo no tiene solución Una persona orgullosa Una persona arrogante Que no cree que necesite Un salvador Pues no hay manera De salvarle Pero esta persona Este leproso Sin duda Ya entendió Su corrupción Ya entendió Su bancarrota Ya entendió Que merece Estar Leproso Por lo que Él había hecho Y por eso Es que viene Con Yeshua Se poste ante él Y bueno Seguramente Se poste ante él Algo que No podías hacer Tú no podías En aquellas épocas Acercarte a la gente Te podían apedrear Te podían matar Porque estabas Atentando Con la seguridad De los demás ¿Por qué? Porque la lepra Era una enfermedad Contagiosa Pero él tuvo Un poquito De esperanza Quizás Al escuchar Las enseñanzas De Yeshua Y decir Bueno Este hombre Sí que es humilde Este hombre Es lo opuesto De lo que yo soy Este hombre Enseña Principios Y si yo hubiera Sabido eso Del pobre espíritu Del manso Yo por arrogante Por orgulloso Por murmurador Estoy así Y este hombre Me está enseñando Cosas que yo debía Haber puesto en práctica Que yo debía haber sabido Fui engañado Porque eso es lo que hace El adversario El enemigo Infla Una necesidad O más bien Corrompe Una necesidad básica Que sí tenemos Como seres humanos Como seres humanos Sí tenemos una necesidad Que no No está mal Dios la puso en nosotros Y vemos a los niños Que siempre los niños Tratan de llamar la atención Siempre los niños Tratan de ser amados Ser queridos Y todos tenemos Ese deseo Que Dios puso Y que no está mal No está mal El sentir El querer ser amados El querer ser aceptados El querer ser reconocidos Eso no está mal Pero puede contaminarse Puede dañarse Cuando somos engañados A pensar de que Es que yo me tienen que amar Porque soy mejor que otros Ahí sí ya se empieza a corromper Ese deseo Que en principio Es inocente Es genuino Y bueno pues Luego viene la humillación Después de la exaltación Viene la humillación Porque empiezas a creértela Empiezas a escuchar Esa vocecita Que te dice Tú eres mejor Tú eres mejor que los demás Mira tú podías hacer mejor esto Te lo empiezas a creer Te lo empiezas a creer Empiezas a menospreciar a todos Y después viene la humillación ¿Por qué? Porque el orgullo Es como el mal aliento Todo mundo se da cuenta Menos el que lo tiene Entonces ya que te quedaste solo Ya que nadie quiere acercarse Porque percibe el olor A cientos de metros de distancia Una persona arrogante Orgullosa Se percibe Solamente con oírlo hablar Ya se percibe Y quieres salir huyendo De esa persona Entonces Pues aquí este leproso Pues se está dando cuenta De la lección Ya aprendió la lección Y pues aquí al escuchar El contraste Con el manso Con la humildad Con la pobreza espiritual Pues él dice Yo quiero eso Yo quiero eso Aunque no lo merezco Yo soy Mira lo que soy Esto Un leproso Un leproso Sin esperanza Solitario Aislado de la sociedad Pero bueno Voy con este hombre Que humildad Que hermoso Todo lo que dice Y va Se postre ante él Y le dice Señor Y para empezar Le dice Señor Para empezar Algo que para un orgulloso Algo que para un arrogante Está muy lejos ¿Por qué? Porque el orgulloso El arrogante Es Señor El orgulloso El arrogante Él manda Aquí mis chicharrones Tuenan Aquí yo sigo siendo el rey Y aquí se hace Lo que yo diga ¿No? Así que El hecho de Ya bajarse Del Del volante Del timón Hacerse a un lado Y decir Ya entendí Señor Ya no mando yo Ya no soy yo El que Tiene autoridad Eres tú Señor Señor Si quieres Si quieres Si quieres Puedes limpiarme Señor Y si tú eres el Señor Pues no es lo que yo quiera Señor Es lo que tú quieras Ya Eso muestra Un corazón Circuncidado Eso muestra Un corazón Que ya no Trata de Imponer Su voluntad El típico Que Is my way My way Or no way Es a mi manera O no hay manera Ya Se bajó Del asiento Del conductor Y dice Señor Esta enfermedad Es vergonzosa Esta enfermedad Es humillante Estoy aislado Pero Señor Tu mensaje Tus palabras Son mucho más poderosas Ya entendí Que la humildad Es superior al orgullo Como la luz A las tinieblas Ya entendí Señor La mansa Ya entendí todo eso Señor Aquí al estar Aislado Solo Sin compañía Ya entendí Al ver que todo mundo Sale huyendo Pero el ver Que tú no No saliste corriendo Y que me acerqué A ti Y estás aquí Cerquita de mí Eso me da esperanza Que tú no me vas a rechazar Como todos los demás Me da esperanza El que yo Me fui acercando A ti Y en aquella época Tenían que ir Gritando leproso O traían alguna Campanita Algo así Para hacer un sonido Y que todos salieran Corriendo Y bueno Cuando veían De cerca A un leproso Todo el mundo Salía corriendo Pero aquí Yeshua no Salió corriendo Aquí Yeshua Se quedó Ahí No, no No se fue Entonces eso Le dio una Lucecita de esperanza A este leproso Decir bueno Quizás lo que está enseñando Es verdad Quizás este hombre Es la manifestación De lo que está enseñando Y Pero yo Yo merezco esta condición Yo no Soy ni siquiera Digno de ser sanado Yo ya realmente No importa Pero señor Pero señor Si quieres Puedes Limpiarme Si quieres Puedes Limpiarme Y Aquí Vamos a Vamos a Descubrir Que Esos principios Maravillosos Esas bienaventuranzas Maravillosas No solamente Es un sermón Aquí vamos a ver Que el Dios Altísimo El que habita En luz inaccesible Aquel que es la imagen Del Dios verdadero No paga mal Por mal Efectivamente Escrito está Que al Al necio Al altivo Mira de lejos Efectivamente Pero ¿Cómo podría Demostrar Que él es humilde? ¿Cómo podría Demostrar Y cómo podría Enseñarnos El antídoto Contra la soberbia Si no es Que ese Dios Altísimo Desciende Y aunque ese Dios Altísimo Es todopoderoso Y podría Desde lejos Haberle gritado Sé limpio Ok Ya ni me voy a acercar Ni te me acerques Por favor Sé limpio Pero Pero Yeshua El altísimo La imagen Del Dios Invisible Entendió Que el antídoto Del orgullo El antiguo De esa El antídoto De esa lepra Es La cercanía El restaurar Ese Deseo De niño Que se contaminó O se echó a perder Pero ese deseo Legítimo De ser aceptado De ser amado Ese deseo Tenía que ser Satisfecho Y aquí Se le acerca Y una vez más Aunque pudo haberle dicho Sé limpio Y hacerse a un lado Primero Lo tocó Ok Y Después Dice Extendió la mano Y le tocó Ok Primero le tocó Primero sanó Su parte Espiritual Emocional Su parte interna Antes de sanar El síntoma Primero sanó El corazón Y primero fue A la esencia De su ser Y es Tú has querido ser Reconocido Aceptado Amado Pero fuiste engañado En tu afán De querer ser Reconocido Amado Aceptado Fuiste engañado De hacerlo En tus fuerzas De buscar Aprobación De buscar Eso que anhelas En tus fuerzas Y pues lo hiciste Tratando de Exaltarte a ti mismo De hablar mal De los demás Para tú Sobresalir Para que te digan Cuán grande es Pero así no se hacen Las cosas No necesitas Hacer eso Para mí Con amor eterno Te he amado Y por tanto Te voy a prolongar Mis misericordia Yo siempre te he amado Aunque no hagas nada Aunque no demuestres Que eres Especial Yo te hice especial Ok Entonces no tienes que seguir Presumiendo Exaltándote O poniendo A otros Debajo de ti No necesitas Hacer eso Ok El tocarte Te muestra Cuanto te amo A pesar de lo arrogante De lo orgulloso De lo chismoso De lo leproso De lo egoísta Al tocarte Te muestro Que eres mi obra Eres obra de mi mano Y así te hice Y te amé Con amor eterno Y solamente Una vez que ya aprendiste La lección Una vez que ya aprendiste Que no tienes que estar Denigrando a otros O tú Exaltándote Para ser amado Una vez que ya aprendiste La lección Y que te la voy a Demostrar aquí Entonces ¿Qué crees? Entenderás Que la humildad Es Muy superior Al orgullo Como la luz Es superior A las tinieblas Así que Yeshua Extendió la mano Y le tocó Diciendo Quiero 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 restaurarte Quiero volver A empezar contigo Vamos a empezar De nuevo Quiero Sé limpio Y al instante Su lepra Desapareció Quiero Sé limpio Recuerda Esas Palabras Orgulloso Arrogante Que ya te quedaste Solo Ya que te quedaste Sola Por orgulloso Arrogante Y tú lo sabes Tú lo sabes Si hay alguien Que se conoce A sí mismo Es uno Tú sabes Cuando has sido Orgulloso Tú sabes Cuando has sido Arrogante Tú sabes Cuando has querido Sobresalir Has querido El aplauso A los demás Y lo has hecho De manera ilegítima Criticando Denigrando a los demás Tú sabes Tú sabes Que ese anhelo De ser reconocido Tú lo sabes Pero aquí El creador Tuyo Te dice Para mí No necesitas Todo eso Yo sé quién eres Yo te creé Y una vez Que ya aprendiste La lección Quiero Sé limpio Yeshua Quiere sanar Al orgulloso Al arrogante Al que se siente Mejor que los demás Al que murmura Y se queda solo Era suficiente Hablar la palabra Y sanar La lepra Pero este hombre Necesitaba Algo más Para sanar Algo más Que sanar Su piel Necesitaba Sanar Su corazón Quizás Llevaba años Sin sentir Contacto físico Y Yeshua Lo sabía Necesitaba Ser integrado A la sociedad Recibir misericordia Para aprender A dar misericordia Y nunca más Murmurar O sentirse Superior A los demás Yeshua Quiere acabar Para siempre Con el orgullo Humano Lo cual logra Con su humildad Y amabilidad Isaías 52 13 al 15 He aquí que mi siervo Será prosperado Será engrandecido Y exaltado Y será puesto Muy en alto Como se asombraron De ti muchos De tal manera Fue desfigurado De los hombres Su parecer Y su hermosura Más que La de los hijos De los hombres En el judaísmo Se conoce El concepto Del mesías Del mesías Leproso El mesías Leproso El que tomó Todas nuestras Enfermedades El que tomó Todas nuestras Dolencias El que recibió El castigo De nuestro orgullo De nuestra arrogancia Por eso es que Él fue colgado En un madero Y aquí es justamente La profecía De Isaías Como se asombraron De ti muchos De tal manera Fue desfigurado De los hombres Su parecer Y su hermosura Más que la de los hijos De los hombres Así asombrará Él a muchas naciones Los reyes Cerrarán Ante él La boca Porque verán Lo que nunca Les fue contado Y entenderán Lo que jamás Habían oído Los reyes Cerrarán Ante él La boca Porque cómo se consigue Poder En este mundo Cómo se obtiene Llegar arriba En este mundo Cuáles son las armas De este mundo El orgullo La arrogancia Hay marchas Del orgullo Actualmente Todo el mundo Quiere imponer Su manera de pensar Todo el mundo Quiere que Como él piensa Así son las cosas Pero Nuestro Creador El altísimo Va a hacer las cosas Totalmente Diferentes Nos va a demostrar Que así no se logran Las cosas Que así no se Conquista El reino Él siendo rico Se hizo pobre Y él les mostró Una manera Totalmente diferente A los reyes A los poderosos Y Aquí Mató para siempre Acabó para siempre Con el orgullo Con la arrogancia Quiero Ser Limpio Y al instante Su lepra Desapareció Entonces Yeshua le dijo Mira No lo digas a nadie Sino ve Muéstrate al sacerdote Y presenta la ofrenda Que ordenó Moisés Para testimonio A ellos Y bueno Esta ofrenda Que ordenó Moisés Se encuentra documentada En el libro de Levítico Capítulo 14 Versículo 1 Al 7 Vamos a leer Dice Y habló el señor A Moisés Diciendo Esta será la ley Para el leproso Cuando se limpiare Será traído Al sacerdote Y este saldrá Fuera del campamento Y lo examinará Y si ve que Está sana la plaga De la lepra Del leproso El sacerdote Mandará luego Que se tomen Para él Que se purifica Dos abecillas Vivas Dos palominos Dos aves Y limpias Quiere decir Que sean kosher Sean puras O sea No un búho No un águila No un animal Que no sea puro De acuerdo a las leyes También de Levítico Y madera de cedro Grana E hisopo Y mandará Al sacerdote Matar una abecilla En un vaso de barro Sobre aguas corrientes Después tomará La abecilla viva El cedro La grana Y el hisopo Y los mojará Con la abecilla viva En la sangre De la abecilla muerta Sobre las aguas corrientes Ok Entonces madera de cedro E hisopo Ok Los dos contrastes La Biblia está llena De paralelismos De contrastes En este caso Es un contraste El cedro Madera de cedro El árbol Es un árbol Muy costoso Muy grande Muy hermoso Los palacios La casa de David Una casa de cedro Entonces todo lo hermoso Se construía de cedro En cambio El hisopo Era un arbustito Pequeñito Chiquito Que no No era nada Nada Impresionante Un simple arbustito Entonces el cedro Representa La grandeza El orgullo El poder La riqueza El hisopo Una plantita Pequeñita Chiquita De hecho Ese es El arbustito La hierbita Que se utilizó Para poner la sangre Del cordero En la fiesta De la pascua Entonces el cedro Representando El orgullo La grandeza Del ser humano El hisopo La sencillez Lo pequeño Y dice El cedro La grana Y el hisopo Y los mojará Con la abecilla Viva en la sangre De la abecilla Muerta Sobre las aguas corrientes Y rociará Siete veces Sobre el que se purifica De la lepra Y le declarará limpio Y soltará El abecilla Viva En el campo Una ave muere Y otra ave Vive ¿Cuál es el ave Que muere? El ave que muere Pues representando El orgullo Representando el cedro Que tiene que morir Tiene que morir El ego El orgullo La arrogancia Para verdaderamente Poder vivir Así que eso es lo que Representa Ese es el simbolismo La abecilla Arrogante La abecilla Que muere Y una vez que muere Su sangre rocía La otra Y la otra sale libre Pero también esto tiene Obviamente el simbolismo De nuestro salvador Yeshua Que muere por nuestro orgullo Muere por nuestra arrogancia El castigo de la ley Para el arrogante Era que lo colgaran De un madero Así que Yeshua Fue colgado en un madero Como representando Todo el orgullo Toda la arrogancia Del ser humano Del ser humano Que él toma sobre sí Y él es castigado Por nuestra arrogancia Por nuestros pecados Así que Pues una vez que él Nos da Una bofetada Con guante blanco Literalmente Entonces Ahí es donde Está el antídoto Contra la arrogancia El antídoto Contra la arrogancia Es La gracia Y humildad divina Por eso está escrito La respuesta blanda Mata la ira La respuesta blanda El poner la otra mejilla La humildad Salmo 18 35 Dice Me diste Asimismo el escudo De tu salvación Tu diestra Me sustentó Y tu Y tu benignidad Aquí está Aquí está el antídoto Contra El orgullo Tu benignidad Me ha Engrandecido Tu benignidad Que esta palabra Benignidad Aquí está en hebreo Se las pongo Del Strong's Del diccionario Strong's Número 60 35 Es la palabra Anabá Ok Que significa Afabilidad También amabilidad Humildad Mansedumbre El rey David dijo Tu amabilidad Tu humildad Me engrandeció Me hizo grande La amabilidad De Yeshua Tocando a este hombre Siendo amable Con él Como puede Ser amable Con un orgulloso Arrogante Que sabe que es un arrogante Que es un orgulloso Que es un egoísta Como puede ser Que fue tan amable Fue tan humilde Porque precisamente Esa humildad Esa amabilidad Que le toca Que va a su corazón Y dice Sabes que No necesitas ser Orgulloso No necesitas presumir Nada Pretender nada Yo te amo Así tal como eres En ese momento No nada más La lepra Física No nada más La lepra externa Fue sanada Sino también La lepra del corazón El deseo Negativo De querer Aprecio Querer amor Ya Ya no lo Necesitas forzar Te amo Con amor eterno Desde antes que nacieras Desde antes que hicieras Nada Yo ya te amaba Así que Deja de pretender Deja de ponerte Por encima de los demás Porque así tal como eres Así Con amor eterno Te he amado ¿Qué podemos decir Ante eso? ¿Qué podemos decir Contra eso? Amados Si Dios Nos ha amado así Debemos amarnos también Unos a otros Si Él me aceptó así Aún con mi Corrupción Con mi egoísmo Con mi orgullo Con todo lo que yo ya sé Que tengo Si Él me amó así Si Él tuvo misericordia de mí Si Él me dio la bienvenida De nuevo A la familia Yo merecía estar Solo Aislado Por Por mi Presunción Yo merecía estar Aislado Porque obviamente Nadie me iba a soportar Como era Pero Él Se acercó a mí Él me tocó Ahora puedo ser Libre Ahora puedo relacionarme Con los demás Ahora puedo tener misericordia De los demás Porque he recibido Misericordia Y aquí vino un leproso Y se postró Ante Él diciendo Señor Si quieres Puedes Limpiarme Y Yeshua Acercándose a Él Le tocó Y le dijo Quiero Sé limpio Y al instante Su lepra Fue Sanada Vamos a orar Señor Que humilde eres Que manso Señor Que misericordioso Señor ¿Cómo podemos mantener El orgullo La arrogancia La murmuración El chisme Al conocer Tu Amor Incondicional Para Nuestra alma Un amor que Que sin condiciones Es decir Sin que nosotros Hayamos hecho algo bueno Para merecerlo Nos amaste Señor ¿Cómo puedo seguir Compitiendo Con mis hermanos Tratando de Demostrar que soy Mejor Si tú me amas Así Con todas mis Debilidades Con todas mis Limitaciones Si tú me amas Así Señor Ya no tengo que Seguir Imponiéndome Pisoteando Demostrando No tengo ya Nada que Demostrar Porque tú me Conoces Y tú me Creaste En el Vientre de Mi madre Y Todo lo que yo Sería Todas las palabras Que yo hablaría Todo lo que Yo haría en este Mundo Tú ya lo sabes Todo Y con mis fallas Con mis Limitaciones Así Me amas Gracias Señor Por sanar Mi Perverso Corazón Porque ya no Tengo que seguir Luchando por Obtener Reconocimiento Amor Aceptación Tú me has Hecho Acepto Por el Amado Y en tus Manos No tengo más Que Pretender No tengo que Impresionar A nadie más Porque si tú me Aceptas Y tú me Amas Puedo vivir En paz Con mis Hermanos Siendo Misericordioso Y En vez de Criticar Y murmurar Dando gracias Dando gracias Por las Cualidades Y también Las fallas De todos Porque todos Hemos Sido Desobedientes Todos Hemos fallado Para Poder estar listos Para recibir Misericordia De tus manos Bendito sea Señor Cuán grande es tu Humildad Cuán grande es tu Amabilidad Que aún con todas Nuestras fallas Nos has Levantado Señor Del muladar Tu humildad Tu amabilidad Nos ha Engrandecido Bendito seas Yeshua Amén Mi Señor Confieso que Te necesito Te necesito Cada hora En mi Dios Mi defensor Mi salvador Dios te necesito Cuando el pecado Abundo Tu gracia Abunda Mucho Más Donde tú Estás Soy libre Al fin Santidad Es Cristo En mí Donde tú Estás Soy libre Al fin Santidad Santidad Es Cristo En mí Te necesito Te necesito Cada hora En mi Dios Mi defensor Mi salvador Mi salvador Dios te Necesito Te necesito Enseñame a Alabarte Dios Para no caer En tentación Te necesito Cuando ya no puedo Estar de pie Ante ti Me mostraré Cuando ya no puedo Estar de pie Cristo Mi esperanza Mi esperanza Es Te necesito 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 Te necesito, te necesito, cada hora en mi Dios, mi defensor, mi salvador, Dios te necesito. Mi defensor, mi salvador, Dios te necesito.